hola amigos como están nuevamente yo y les traigo un nuevo unboxing hola amigos pues si como les comenté en este video me llegó otra palita un nuevo unboxing en esta ocasión fue en TAF es un parque que lo vi y la verdad es que ya tiene tiempo hace un año o tal vez más y dije está padre está bonito pero si se me hizo como caro pero ahora con las ofertas que hay pues lo encontré y vamos a verlo bueno pues aquí está la cara pura y aquí la tenemos como ya saben bien el título son unos adidas edición y el modelo es un match cord hi r x x b&bh el color es blanco y azul bueno antes que verlo algo que me está empezando a gustar que es la caja la caja no es el típico azul sino es una caja negra con las franjas de adidas poligino y bueno vamos a verlo así y aquí está como les comenté es una edición especial de adidas con vivis a un botret en donde pues de un lado a otra vivis y de otro lado a otra ya la verdad es que el par no es como no tiene como nada en especial digamos así es un par sencillo pueden ver completamente blanco en la suela y la media suela pues es en este azul cielo la verdad es que el tono es muy bonito las sujetas son objetas normales sencillas blancas y las líneas de adidas también en blanco en este me parece que es piel y bueno todo el par es en canvas la verdad es que es un material bastante sencillo es por eso que como os comenté se me había hecho muy caro para lo que era ahorita se encontré con más del 50% de descuento con los 53 o 58% descuento en donde dije bah ahora si bueno pues otra de las cosas que veo aquí es que la suela es en azul cielo toda la suelga en la media suela y el patrón está como chitoso porque es como una combinación entre zamba y entre superstar es que está curioso está bonito otra de las cosas que puedo notar aquí bueno que en la lengüeta tienen a Vivis and Volker no trae el logo de adidas ni nada trae a Vivis and Volker y por dentro bueno trae este patrón que es de muchos Vivis and Volker tanto la parte del talón por dentro tanto en la lengüeta y aparte de la lengüeta aquí si ya trae el logo de adidas originales y bueno trae aquí a los personajes trae a Vivis y en otro pues trae a Volker en donde bueno pues la verdad es que pues si están muy curiosos otra de las cosas que tiene curiosas este par es que las letras de adidas no son las letras normales de adidas sino traen este patrón muy de MTV de los 90 y pues muy sencillo la verdad es que no hay como mucho que decir más que es una edición especial que es donde trae este vamos a llamarlo como hace este par de imbéciles ya ves que yo disfrutaba mucho sus caricaturas pues era de lo más irreverente de momento se buscaba muchos problemas tantos productores no sé que hubiera pasado si esa caricatura hubiera salido en estos tiempos hubiera sido que lo hubieran cancelado como dicen ahora o ya hubieran hecho protestas contra ellos pero bueno pues este par sencillito es más por nostalgia de hoy yo creo que si no hubieran venido este par de muchachos aquí no los hubiera comprado o sea es completamente apegado a esa nostalgia de cuando en MTV pasaban música y había estos programas estas caricaturas que también hablaban de música o sea estos tipos se la pasaban viendo videos cuando no estaban haciendo una estupida estaban viendo videos de perro que los criticaban inclusive hasta criticaban videos de perro que obviamente los videos de pop también los criticaban y circulaban y todo eso, la verdad es que era muy padre, les repito apegado completamente a esa nostalgia de 90 y pues aquí están, este par de heridas y besamos cualquier duda de comentario, dejamos de ahí abajo y nos vemos en otro video, bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!